A los chicos también del barrio Antártida también que están presentes, le mandamos también un saludo. ¡El Loco! No sé, no sé qué pasó de tu vida, en mi pecho hiciste la herida. Que no te confunda la suerte de mi vida, que alguna vez eso se termina. No sé, no sé qué es la vida en vuelta, y un amor con presión se apaga, y en esta vida nadie ya no pone la otra mejilla. Tal vez pedirás perdón, durante el dolor, que no existe amor, y si era feliz para poder vivir, tan pronto otro amor que me llevará a mi amor. Porque el tiempo lamenta la muerte al amor, que naciera por vos, que naciera por vos. No sé, no sé, si te podría olvidar, no sé, no sé, si me volverá a enamorar, no preguntes por qué, es la verdad. No sé, no sé, si te podría olvidar, no sé, si te podría olvidar. No sé, no sé, si me volverá a enamorar, no preguntes por qué, es la verdad. No sé, no sé, si me volverá a enamorar, 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 no sé, si me volverá a enamorar. El sol es sobre mi cama, hoy me ha vuelto a despertar Y yo quiero dormir, dormir para olvidar Que vivo en un desierto de cemento y soledad Que vivo en un desierto de cemento y soledad Que vivo en un desierto de cemento y soledad No vas a volver y yo subiré Recibiré Que vivo en un desierto de cemento y soledad Nunca la cerró con la esperanza de volverte a ver Fábula de una bochada que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amaneceré Con amaneceré Con amaneceré Sigue, sigue, sigue la fiesta Mira que esto va a terminar Mira que esto va a terminar Yo te quiero amanecer Por todo lo que me das Mi corazón te regalé Cuando te vea otra vez Se va, se va, se va, se va La fiesta Se fue Quiero que no me olvides Todo lo que vivimos Todo lo que vivimos No sería tan fácil olvidar como te amo No sería tan fuerte desprenderse en el pasado No sería en vano Todo lo que te amo No sería en vano Todo lo que te amo No tiene ningún precio No tiene ningún precio No tiene ningún precio Todo lo que yo siento No escribiría en el cielo Para que cuando llegue El momento de vernos Aunque Dios hoy me lleve No dejaré de decirte Cuando te quiero Al loco le decimos ¡Sí! Te quiero ¡Con palmas! Que no llegue el momento Que me digas amor Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Hey! ¡Gracias! La Rioja Que más que decir Solamente Simplemente Muchísimas Pero muchísimas gracias La Rioja